Con la firme esperanza de cerrar Carregato, no solo se reforzó la Bolsa de Recursos Oficiales para los Trabajos, sino que en sitio la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres vigila la ejecución de la obra que pretende el dragado del área para darle profundidad al río Cauca y que el material succionado se direccione al sitio del rompimiento. El accionar y articulando con la firma contratista y la firma que está haciendo la supervisión y seguimiento de cada uno de los ítems contratados, de manera que podamos darle un cabal cumplimiento al proceso de cierre y al proceso de recuperación del río. Para el caso de Córdoba, Ayapeles es el municipio que se beneficia con las obras donde la gobernación aportó mil millones de pesos. Con ocasión de la realización de las obras provisionales para el cierre del boquete conocido como Carregato y la adecuación hidráulica del río Cauca en ese punto. Estas obras beneficiarán a los municipios que hacen parte de la región de La Mojana, incluyendo al municipio de Ayapel, que hace parte de nuestro departamento de Córdoba. En el sitio se disponen de varias dragas con las que se pretende redireccionar el Cauca hacia el Canal de la Esperanza. Las gobernaciones de Sucre y Bolívar aportaron mil quinientos millones de pesos cada uno para este proyecto.